No solo a los teléfonos de la compañía de bomberos llaman para dar información falsa, también los efectivos de serenazgo padecen con las bromas que muchas personas irresponsablemente hacen. De cada 10 llamadas que entran al teléfono de serenazgo de Chimbote, 6 son para brindar datos falsos, así lo advirtió el jefe de serenazgo Nicolás Leguía Arias, que en lo que va del año, se ha logrado hacer más de 1.500 intervenciones gracias al manejo de las cámaras de vigilancia. Un sujeto que había violado una abanía de 16 años, eso fue alrededor de las 4 de la mañana y también se acusó a impulsos de la mañana. Pero así como estas intervenciones, a través de las cámaras de vigilancia, ¿cuántas se han hecho en lo que va del año? A través de las cámaras, en las cámaras tenemos más de 1.500 intervenciones, con las cámaras, reportes, ingresan muchos a diario, más de 100 reportes ingresan a la base. ¿También hay llamadas falsas? Sí, 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 también, de cada 10 llamadas, 6 son falsas. Entonces, invocar acá a la población puede que los teléfonos de emergencia, siempre hay que tener bastante responsabilidad en hacer una llamada y no estén jugando. En otros temas, Leguía Arias aseguró que ya tienen un plan de seguridad para los feriados de fiestas patrias. Dijo que habrá un patrullaje integrado con efectivos de la Policía Nacional y serenazgo. Ya tenemos un plan establecido, el cual comienza a brindarle seguridad a las personas, sacar por fiestas patrias que vengan a cobrar sus gratificaciones. Allí tenemos mucho cuidado en los bancos, en el taxi subir, y vamos a estar pendientes de las cámaras de seguridad que tenemos en la zona bancaria. Para poder doblegar el esfuerzo y poder patrullar todas las zonas de Chimbote, en coordinación siempre con la Policía Nacional. Posiblemente mañana estemos ya patrullando con la Policía Nacional, un patrullaje integrado que se diga a partir de las 9 de la mañana. En estos momentos el personal se encuentra en capacitación. Gracias. 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 Gracias.